Y ahora hablamos acerca de una onda tropical que estará afectando algunas provincias. El Centro de Operaciones de Emergencia aumenta a 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que la cercanía de una activa onda tropical al este de Puerto Rico y una vaguada en altura producirán nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varios puntos del noroeste, sureste y la Cordillera Central. En este sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. De igual forma, se exhorta a las frágiles y pequeñas embarcaciones en las costas atlánticas a que deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y sin alejarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal.